Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La UNTDF solicitó a la Armada la cesión de dos hectáreas de terreno para ampliar el campus en la sede Irigoyen 879 de Ushuaia. Por otra parte, la Armada facilitaría el uso de embarcaciones y equipamiento a la Universidad para el desarrollo de prácticas de investigación y actividades subacuáticas. El secretario general, Francisco Loigorri, brinda los detalles. Tuvimos una reunión con el rector y el almirante Walter Dona, que es el responsable del área de la Armada acá en Ushuaia, con la intención de buscar articular algunas actividades. En principio conversamos sobre la disponibilidad que tienen ellos en lo que tiene que ver con embarcaciones y personal dedicado a eso y a la exploración submarina. Y logramos básicamente ponernos de acuerdo en que, como dos instituciones del Estado, la colaboración como razonable. Y lo que ofrecen ellos es una colaboración casi inmediata para que se puedan hacer prácticas o investigaciones con su equipamiento, tanto para hacer navegaciones como para hacer submarino o investigaciones subacuáticas. El tema que nos convocó a la reunión, estamos explorando la posibilidad de que la Armada le entregue, le ceda a la Universidad unas dos hectáreas que están contiguas al terreno que tenemos hoy sobre Irigoyen, en Ushuaia, de manera que podamos ir desarrollando o pensando, digamos, el desarrollo de la estructura edilicia y del campus de la Universidad Tierra del Fuego. La idea es un poco generar una identidad en la comunidad de Tierra del Fuego, bueno, en este caso en particular en Ushuaia, con una geolocalización, digamos, que sería, como vos decís, un polo académico, científico, de investigación. El CADIC ya ocupa un sector importante de ese lugar, la universidad, que ahora, bueno, estamos buscando ampliar en conversaciones con la Armada. Y instalación aprobada ya entre un centro interinstitucional sobre el Antártida y Atlántico Sur, con varias instituciones, no solo de la provincia y del municipio, sino también instituciones científicas como el CONICET, el INISEP y otras. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.